¡Allí en el cielo! ¡Mirá! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Superman! Los tiradores Dígales a Lois Lane y a Clark Kent que vengan Escuchad Quiero que investiguéis este asunto del coche tirado ¡Atención! La destrucción del cuartel de policía de New York Ha sido una pequeña muestra de nuestro favor Si vuestro alcalde no nos entrega todo el dinero de la texología de la ciudad Destrozaremos las centrales eléctricas Los cuarteles de bomberos y todos los edificios municipales Obedezcan Porque este es el último aviso ¿Qué cartas van a tomar en el asunto, señor alcalde? No dejaremos que nos intimiden estas amenazas criminales La ley y el orden deben vencer La ley y el orden deben vencer ¡Maldito! 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 ¡Han parado las prensas! ¡¡¡¡HAN PARADO LAS PRENSAS! Creo que este es un trabajo para Superman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen trabajo, López! ¡Toda la ciudad habla de ti! ¡Fue fácil! ¡Gracias a Superman!